Gente, en este vídeo vamos a hablar de la segunda reunión que ha habido entre los agentes de Wijnaldum y el Barcelona, de los problemas que tienen en Can Barça con Elias Moriba, de una noticia sobre el futuro de Leo Messi y los dos aspirantes que maneja Laporta para el banquillo del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación chicos, a analizar la primera de las cuatro noticias de este vídeo y vamos a ver qué dos aspirantes baraja Laporta para el banquillo del Barcelona. Ayer contamos que Laporta ya le había comunicado a Koeman que estaba buscando otro entrenador y que se iba a tomar 15 días de plazo para encontrarlo. Las opciones que tiene el presidente del Barça no son muchas. Con Xavi descartado porque no le ve preparado aún y con Pep Guardiola, su gran sueño, totalmente inaccesible, apenas le quedan un par de opciones al bueno de Jean. Hablamos de dos únicos entrenadores como protagonistas del casting final para el banquillo del Barça. Hablamos de Roberto Martínez y de Jordi Cruyff. El primer afrontará la Eurocopa 2021 con Bélgica y tiene contrato hasta 2022. Ya ha manifestado que estaría encantado de regresar al banquillo de un club y no vería con malos ojos renunciar a participar en el próximo Mundial si le viene una gran oferta. En Inglaterra le han colocado como posible candidato al banquillo del Tottenham, pero la oferta del Barça sería a todas luces mucho mejor. El problema que podría tener Laporta con él es que pediría un proyecto sólido y a largo plazo no vendría para ser técnico puente y estar solo un año como Koeman. Roberto no quiere manchar su nombre como ha sucedido con los últimos técnicos del Barcelona. La relación de Laporta con el hijo de Johan es magnífica. De hecho, se habló que Jordi iba a formar parte de su proyecto de una forma u otra. La opción de ser entrenador es la que gana más enteros con la situación tal y como está. Entrenando ahora mismo en China habría que pagar su salida al Shenzhen y la idea que maneja Laporta es que tome las riendas del equipo el próximo año y que esté el tiempo que esté para que haga el trabajo necesario y facilite la llegada del siguiente entrenador. Siendo Xavi o Guardiola, luego Jordi entraría a formar parte de la dirección deportiva. Él estaría encantado y haría las maletas al día siguiente de recibir la oferta. El problema es que es una decisión arriesgada, ya que Jordi Cruyff no tiene experiencia en un banquillo de la talla del Barça y aunque está dejando buenas sensaciones en China con su trabajo, es un perfil que no ofrece garantías a 100%. Entre esas dos opciones veremos que decide finalmente Laporta, ya que no se descarta hasta que Koeman cumpla el año de contrato que le queda. Por tanto, a día de hoy solo parecen tener opciones reales Ronald Koeman, Roberto Martínez y Jordi Cruyff para entrenar al Barcelona. Vamos ahora chicos a hablar de Leo Messi y su futuro en el Barcelona. Todo parece indicar que habrá caso Messi para rato. El club, según había informado TV3, le presentó una oferta de renovación al argentino. Joan Laporta y compañía no quisieron esperar hasta tener los resultados de la auditoría económica y se lanzaron para conseguir la permanencia del capitán Cule más allá del 30 de junio, cuando termina su contrato con el conjunto azulgrana. La información del medio catalán añadía que, aunque Leo Messi ya estaba con su selección preparando la Copa América de este verano, el de Rosario iba a dar una respuesta al Barça antes de que finalizara el torneo. Por otra parte, Spien añadió que durante la jornada de este miércoles, Jorge Messi, padre y agente del jugador, había mantenido una reunión con el máximo mandatario azulgrana, Joan Laporta, y las sensaciones fueron muy buenas. Además, cabe recordar que en las últimas semanas e incluso meses, ambas partes han mantenido encuentros para hablar sobre el futuro del jugador, pero en todo momento se ha mantenido que el club estaba a la espera de la auditoría financiera para poder sentar las bases del nuevo contrato. Por ahora, había trascendido que el acuerdo iba a sufrir una gran reducción de los números, pero que lo iban a compensar con un proyecto deportivo atractivo de cara al futuro del club. Porque la realidad es que, según ha desvelado el entorno de Messi en los últimos meses, es que a él no le interesa el dinero sino sus opciones de volver a reinar, ya que, aunque individualmente continúa al mismo nivel y sus cifras son de crack, su verdadero objetivo es volver a ganar la Champions League antes de retirarse, y sabe que con este Barça ya ha visto que es imposible. La cadena Copa y Mundo Deportivo, a diferencia de lo que se había informado, han dicho que el entorno de Lionel Messi ha desmentido de lleno que el jugador haya recibido ofertas del club hasta el momento. De hecho, han añadido que al entorno le han sorprendido estas declaraciones, apuntando textualmente, según Mundo Deportivo, que no hay ninguna oferta oficial del club a Messi. Sin embargo, lo que sí es cierto es que han habido contactos y encuentros, algo que no niega el entorno del jugador. Se presume que el club evidentemente está tanteando el terreno con los abogados y agente de Messi para saber cuáles son sus aspiraciones, pero de momento las sensaciones son muy positivas. Por tanto, bastante sorprendente esta noticia, desde TV3 aseguran que ya tiene la oferta Messi dos años en el Barcelona, luego pasaría a ser embajador del Barça y jugar en la MLS durante unos años, y la tercera fase de esa oferta sería la de embajador del club, pero como decimos, en Mundo Deportivo y en la COPE lo niegan. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora chicos a hablar de los problemas que tiene el Barça con Ilaix Moriba. A pesar de haber debutado esta temporada con el primer equipo, el futuro de Ilaix podría estar lejos del Barça, toda vez que el joven canterano todavía no ha alcanzado un acuerdo para renovar un contrato que finaliza el 30 de junio de 2022, lo que despierta ciertos rumores acerca de su posible marcha del Camp Nou y su fichaje por alguno de los muchos grandes europeos que siguen de cerca sus pasos. Equipos como el Paris Saint Germain, el Manchester City o el Bayern de Múnich están muy interesados en hacerse con los servicios del joven canterano azulgrana de cara a la próxima temporada, algo que dependerá principalmente del protagonismo que pueda tener el futbolista español en el primer equipo azulgrana, que de momento sigue dirigido por Ronald Koeman, así como de los fichajes que puedan llegar al conjunto culé a lo largo del próximo mercado de fichajes, teniendo el Barcelona la firme intención de reforzar su centro del campo este mismo verano. Estas incorporaciones provocarían que los minutos de Ilaix en el primer equipo del Barça se vieran seriamente comprometidos, lo que llevaría al jugador de 18 años a valorar su salida del Camp Nou en busca de un club que le pueda proporcionar los minutos necesarios para seguir confirmando las sensaciones que le colocan como uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol europeo en estos momentos, pudiendo ser esta una nueva salida del Barcelona de un futbolista que a priori estaba llamado para muchos a ser un referente en el conjunto azulgrana en los próximos años. Por tanto, no lo tiene nada claro Ilaix Moriba, y es que el fichaje de Wijnaldum podría dificultar el hecho de tener minutos de cara a la próxima temporada. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y precisamente, vamos a hablar del posible fichaje de Wijnaldum y la última reunión al respecto. Y es que el holandés podría convertirse en jugador del Barça en cuestión de días. Está cada vez más cerca del conjunto barcelonista tal y como demuestra la reunión que han mantenido este jueves en el Camp Nou. Sus agentes con los representantes de la entidad azulgrana es el segundo encuentro que mantienen ambas partes en tres días ya que el miércoles también hubo cumbre para negociar el fichaje. Humphrey Nijman, representante del centrocampista y Jan Kalant, su asesor legal se reunieron con Joan Laporta en las oficinas del Barça tal y como captaron las cámaras de gol. Parece que el acuerdo para la llegada del neerlandés a la ciudad condal estaría ya casi cerrado y el de Rotterdam firmaría hasta 2024. En los próximos días podría haber un último encuentro para finiquitar un trato que podría ser oficial a lo largo de la próxima semana. Hay que recordar que Wijnaldum fue uno de los fichajes que Koeman pidió cuando llegó al FC Barcelona. El entrenador de Zandan quiso que los culés cerraran la incorporación de su compatriota de inmediato pero los azulgrana no quisieron lanzarse a por él entonces por temas económicos. El Liverpool pedía demasiado y los culés no estaban en disposición de gastar ese dinero por sus problemas pero ahora mismo está con la carta de libertad y llegaría totalmente gratis al Barcelona por tanto a un pasito ya el holandés de Can Barça nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!